Hola, soy Galo Terán y estamos con Cuerpos y Otras Dimensiones, segunda temporada. Hoy iniciamos con uno de los protagonistas de estas charlas, Mr. Mashiku, mi gatito, que antes de iniciar esta conversación, obviamente nos ha desconectado todo. Nuestra invitada de hoy, Maya Ponce, que por suerte también comparte este amor por los felinos que nos hace reírnos de esta antesala que ellos nos proponen. Yo también tengo una gatita, así que también anda por aquí, que también nos unen los gatitos a ciertas personas. Viste, es como un clan de gente que ama a los gatos y pues ya con eso ya amor, amor absoluto. Y pues sí, también creo que está buenísimo que vayamos generando este tipo de redes como la videodanza se ha empezado a explorar mucho más en esta época de pandemia. Creo que está muy bueno que se puedan generar espacios más de investigación, de exhibición, que vayamos generando redes, que nos conozcamos más a nivel personal y no tanto del perfil. Bueno, a ver, yo estudié expresión corporal. Me fui a Argentina a estudiar expresión corporal. Es una licenciatura en composición coreográfica. Yo me fui en el 2014 y volví acá el año pasado, a finales del año pasado. Entonces todo el 2020 yo estuve allá. Y ahí fue que surgió armar esta propuesta de composición de escenas para danza y pantalla. Un poco con esta intuición de lo que se venía en realidad, ¿no? Como momento pandemia, dije, bueno, me parece que es por acá la situación. Así que me metí como en esa. Ya teniendo yo algunos antecedentes de talleres de videodanza, de acercamientos tecnológicos con la danza también desde hace bastante tiempo. Yo siempre como que tuve una facilidad, digamos, para cosas de computadoras. Entonces como que ya sabía editar videos, ya sabía editar sonido también. Entonces como que fue desde ahí mi acercamiento de unir esa parte que me interesaba de la imagen, desde la composición audiovisual con la composición de danza, que es lo que específicamente yo estudié, ¿no? Como de estudio más formal. Igualmente antes estudié sonido también. Entonces ahí también había una parte de la postproducción sonora que también ya la tenía como educación formal, digamos. Entonces como que fue una especie de ahí de ir concretando todo eso, ¿no? Como confluyendo sobre todo. Entonces desde el año pasado armé esa propuesta como formación. Y yo también empecé mucho más a explorar como de formas más fuertes, digamos, o con propuestas más concretas mi propio quehacer, ¿no? Entonces tengo como el lado más de la formación para otras personas y de lo que yo vengo investigando, ¿no? Y en tiempos de pandemia, ¿cómo tu cuerpo fue interpelado? Yo iba muchas yams de contact allá en Argentina antes de la pandemia, ¿no? Entonces de repente es como, ah, bueno, nos quitan esto, ¿no? Bueno, dale, ¿qué hacemos? ¿Qué somos sin ese tipo de relaciones corporales físicas? Que creo que pues para muchas personas no es un lugar demasiado habilitado. Pero si has tenido un camino así de todo, una exploración corporal del contacto, pues que te saquen eso sí es medio como, uy, ¿qué pasó, no? ¿Qué hago? Entonces se ve interpelado desde esos lugares, ¿no? Pero yo pues sí intenté mantener una especie de rutinas físicas, como ese tipo de cosas para sostenerme a mí misma en estas sensaciones y todo. Sensaciones como pandemiosas, ¿no? De fin del mundo y así como crisis existenciales varias. Pero bueno, como que más es de dónde yo pude agarrarme, que sí totalmente es una sensación de agarrarse de la fisicalidad, ¿no? Como, ah, bueno, ¿cómo me puedo calmar? ¿Cómo puedo direccionar esto? Y ahí entra la fisicalidad, en mi caso, y también la creatividad, ¿no? Está creando todo el tiempo, pues es desde donde yo encontré ese caudal y esa causa, ¿no? En la conversación, el nombre de Maya Deren sale a relucir. Bueno, primero yo sí también tuve un acercamiento a Maya Deren, como hace, sí, unos cinco años más o menos, porque tuve una clase de videodanza donde justo nos hablaron de ella y nos mostraron videos. Y bueno, eso se quedó como bastante flotante, como de esas cosas que tú medio que sintonizas demasiado y solo se te guardan y dices, ah, hay algo importante de esto, ¿no? Como en prioridad con respecto a otras cosas, que por ahí hay otras cosas que se te pasan más fácilmente, y eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Como esta selección, ¿no? Entonces, Maya Deren a mí se me quedó así muy, muy, muy fuertemente en mi repertorio de imágenes. Y sí ha sido como una especie de eso, de referencia visual bastante importante, ¿no? Como que me ha aparecido ahí en varias etapas, como quizás no de manera así investigativa constantemente, pero sí como que aparece en varias etapas. Y cuando me empecé a acercar lo del video, pues también me parecía una referencia bastante importante por todo, ¿no? Por tanto por su investigación visual como por sus ideas, por sus escritos, por lo que ella dice, ¿no? Como hay una frase de ella que dice, como mínimo deberíamos empezar por la sensibilidad corporal, ¿no? Para entrar a ese otro mundo. Y a mí eso me parece como una premisa de vida, ¿no? O sea, como mínimo empezar por ahí para absolutamente todo. Porque somos eso, finalmente no somos un cuerpo que está experimentando el mundo. Entonces, pues sí, como mínimo entrar desde ese lugar. Así que por ese lado eso. Y creo que igualmente se conecta con lo otro que me dijiste, ¿no? Con esta propuesta de la fragmentación corporal, de la propuesta del detalle. Creo que sí, en las propuestas que yo estoy haciendo, tengo un interés bastante particular en como intentar hacer una invitación para que la atención de quien expecta se pueda concentrar en ciertos detalles. Sean detalles de varios tipos, ¿no? Como sean detalles del tiempo, pueden ser un detalle. Sean detalles del cuerpo fragmentado, también es un detalle. Sean detalles sonoros, si es que hay un silencio en la, o sea, si es que se pone la cámara en negro, no sé. Y se propone la escucha, pues es como eso del detalle musical y de que la percepción se pueda sumergir en ciertos lugares. Entonces lo que he estado buscando este tiempo es eso. ¿Cómo poder invitar a que la percepción de quien está expectando se pueda sumergir, no? Pueda como entrar y dejarse, estar en ese presente de, no tanto de la contemplación, porque también hay algo más activo, ¿no? Del pensamiento y de la sensación, pero sí como sumergirse en esa propuesta. ¿Y cómo aparece la imagen en la composición que tú realizas? Yo creo que eso viene más, en mi caso, de como una especie de imaginario, pues que lo veo muy en imágenes, ¿no? Como de intuiciones que aparecen muy en imagen. Más que en un pensamiento de cómo trasladar ciertas ideas, conceptos, o lo que fuere, a las imágenes, como que yo en mi tipo de construcción imaginativa, me aparecen ya ciertas imágenes que yo medio que salgo a buscar, digamos. Entonces uno como que se encuentra con las imágenes o no se encuentra y se encuentra con otras cosas. Entonces yo más lo pienso desde ese lugar, como de un lugar súper intuitivo y experimental, ¿no? Como que me interesa mucho más ese lugar. Ese lugar de, bueno, tengo esta sensación, que bueno, por llamarla de una manera, una sensación o una intuición, que es esta. Y la tengo medio rondando en mi cabeza, que tampoco sé cuál es exactamente, ni a dónde debo ir exactamente, pero por ahí se me van haciendo muchos más claros los elementos. Por ejemplo, en el video que va a presentarse en el festival, yo tenía como una cierta imagen de un espacio, era a partir desde unas imágenes de un anatomista del 1500, ¿no? Entonces estas imágenes del anatomista son unas láminas que ya tenían también un paisaje determinado y un cuerpo determinado, ¿no? Entonces a partir de mirar eso, a mí se me aparece un cierto espacio, y después se me aparece Marcelo, que es el bailarín, que yo no había hablado como hace, no sé, hace 10 años, por ahí, ¿no? Como que no habíamos hablado hace mucho tiempo, ni nos habíamos visto hace mucho tiempo, pero aparece él en la imagen y digo, bueno, le voy a contactar, si es que me dice que sí de una, y si no, pues sigo en la búsqueda, ¿no? Entonces como algo de eso más, de ir pues acercándose a ese imaginario y viendo qué pasa en el camino, ¿no? Y bueno, con él después nos fuimos a Rumicucho, yo había ido antes a Rumicucho a mirar el espacio, y cuando llegamos allá estaba totalmente con neblina, muy distinta a como yo cuando fui a la mañana y vi, dije, está perfecto para grabar. Entonces bueno, cuando llegamos a la neblina, pues fue como, guau, esto es otra cosa, pero no importa, o sea, por acá va. Y entonces eso, lo tomo como más desde ir tirando la cuerda, ¿no? Así ver qué va saliendo, más que como con una idea determinada de encuadre, de situación, como que más mi acercamiento viene desde ese lugar. Y como que escogí por ahora este medio de la imagen, pues porque también somos imagen, ¿no? Como el cuerpo es imagen, es sonido. Entonces eso, en mi mente me aparece esta idea y yo intento ir para ahí, ¿no? Como, bueno, la sigo a ver qué sale. Y siempre sale algo, ¿no? O sea, si uno está entregado a no tener una cosa determinada, pues siempre va a encontrar. Es como una investigación la intuición para mí, ¿no? Como que yo como propuesta, incluso en mis clases propongo eso. O sea, la intuición como metodología y cómo yo me encuentro con la intuición. Cómo yo puedo emprenar esa intuición para llegar a esta certidumbre de lo que voy teniendo que hacer en cada momento, ¿no? Yo tenía cierta idea de planos que quería probar con él. Y antes de eso habíamos tenido una investigación de movimiento, ¿no? Y ya cuando fuimos al lugar, solo fue bueno, dale. Bueno, la improvisación, haz lo que improvisamos y yo te voy filmando en varios planos. Y ya después en la edición, pues, fue como lo mismo. Encontrarme con el material y decir, a ver, ¿por dónde voy, no? Como que yo no es que tenía un guión así, como que no es mi modo de trabajar, como yo no estudié cine tampoco. Y tampoco siento que, pues, tenga que partir desde ahí necesariamente la exploración, ¿no? Entonces, pues eso. Fue básicamente lo mismo. Encontrarme con el material y decir, ¿qué puede venir de ese material que me está mostrando esto, no? Porque en el material, pues, hay un montón de cambios en el clima, por ejemplo. Que en ese momento yo dije, uy, este es un poco problemático porque había momentos donde estaba todo con mucha neblina y después en dos minutos ya se había despejado, ¿no? Y así, y así, y así. Entonces, bueno, yo como en ese momento, cuando ya me encontré con el material, dije, bueno, o sea, ¿qué es lo que me está proponiendo este material? ¿Qué relaciones yo puedo encontrar? El repertorio de material que yo tengo, ¿no? Bueno, ¿qué vínculos, qué relaciones, qué ritmos hay en el movimiento? Y no solo en el movimiento del cuerpo, sino en el movimiento del paisaje también, que tiene un ritmo, porque estaba moviéndose el paisaje. O sea, pueden haber paisajes por ahí más estáticos en otras situaciones, pero ese específicamente se estaba moviendo con un ritmo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué relación yo encuentro entre ese ritmo y entre el movimiento? ¿Qué relación encuentro entre este momento y este otro? Ver cómo se intercalan las escenas entre sí también es como una cuestión de ritmo, de cómo es el ritmo general que me está planteando el material y cómo yo puedo, no sé si respetarlo o por ahí exacerbarlo o manifestarlo, ¿no? Como, bueno, cómo yo me entrego a ese ritmo del material y lo pongo ahí. Entonces, ese fue el trabajo del montaje. Y la música también fue como algo bastante importante, porque yo también estaba un poco trabada con el material y me di cuenta que era porque necesitaba que suene algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablé con quien hizo la música, que se llama Francisco Cozabella, que es un músico argentino con el que yo ya había trabajado hace bastante. Entonces le dije, como necesito una música para esto. Le di como unas palabras clave, porque todavía no le podía compartir el material, y él me mandó como varias opciones. Y yo, ah, bueno, acá, dale. Entonces también era de, como, bueno, ah, ahora necesito que suene algo para poder seguir. Entonces, sí, la constelación, así, de elementos, de ir uniendo elementos, ¿no? Qué bueno, o sea, a mí de eso lo que dices me parece re importante que tú hayas tenido incluso el tiempo de preguntarte eso, ¿me entiendes? Como que hay algo de la propuesta que también te invita a que tengas el tiempo de pensarlo, de decir, ay, estoy sintiendo esto, ¿no? Como que, pues, hay otro tipo de propuestas por ahí en el que no tienes tiempo de nada, ¿no? O sea, es como una avalancha de estímulos que está bien también, ¿no? Como también nos vamos de fiesta y también hacemos un montón. Y ya, y está re bien. Pero también está bueno poder preguntarse mientras estás ahí, ¿no? Como, ah, bueno, me está pasando esto. Bueno, qué onda, ¿por qué me está pasando esto? Después, por el lado del flash, digamos, que también cuando dijiste esto, pensaba que es como medio una desesperación dentro de la calma, ¿no? Porque a la vez es como que no está pasando nada. Como que está bueno eso. Maya nos cuenta un poco sobre sus procesos formativos que los viene realizando en el Centro Cultural El Útero. Sí, yo estoy como haciendo propuestas de formación enfocadas en la composición. Y sobre todo en la composición experimental, desde el cuerpo. No, no, o sea, yo tengo un poco un conflicto con decir de danza porque pues siento que acorta mucho las ideas, ¿no? Como que a veces el imaginario de la danza pues es muy acotado, ¿no? Como que si uno no conoce mucho de la historia de la danza, etcétera, como que uno se imagina por ahí ciertas cosas muy cerradas. Entonces, como que para mí tiene que ver con la composición y experimentación desde el cuerpo, ¿no? Como más allá de qué lenguajes uses para llegar a eso, qué lenguajes formales, ¿no? Pero bueno, la cosa es que sí, estoy haciendo como estos procesos de formación que uno era más enfocado hacia la pantalla, o sea, enfocado hacia la experimentación con el video desde el cuerpo y que se lo estaba haciendo presencial. Y hicimos varias ediciones el año pasado y este año hicimos menos porque pues yo también ya empecé a dar clases acá presenciales y todo. Y este laboratorio que tú mencionas lo di el mes pasado, fue un proceso de un mes nada más que quedó bastante corto pues, pero bueno, como que intentamos llevarlo a cabo así de la mejor manera en un mes, con ocho encuentros, dos por semana. Y también se trata de lo mismo, ¿no? Esta vez ya sin el elemento del video, sino el elemento puramente de la experimentación física y de la composición. La composición más que en sentido coreográfico, como lo que podamos pensar en coreografía contemporánea o de danza contemporánea o de danza moderna o etcétera, más es en un sentido de la composición de una totalidad, de una escena, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con improvisación desde la conciencia corporal y desde la improvisación para hacer esto que te estoy diciendo, para ir intuyendo qué elementos yo necesito traer para generar un momento, ¿no? Entonces trabajamos mucho en eso y la propuesta final fue que cada alumna haga una escena final y la filmamos, ¿no? Hicimos como una producción de video, pero eso fue como más bien una decisión posterior, ¿no? Entonces se trata de eso, esa investigación que estoy haciendo, ¿no? Que también es una investigación para mí, ¿no? Como encontrar yo los procesos que me interesa compartir y que me interesa como investigar con otras personas. Y pues bueno, eso, encuentro que hay algo de esta idea de componer, de experimentar, de la intuición, de cómo llevar a cabo un momento que sea compartible, además, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, ¿no? Como investigadora y que es lo que pues intento transmitir y por eso este tipo de formaciones que estoy armando. Se puede encontrar algunos trabajos de Maya en su página de Instagram como Disolutio. Y esa era una pregunta infaltable. ¿Por qué Disolutio? Bueno, yo escogí ese nombre como nombre de proyecto, digamos, porque me interesa mucho la idea como de disolución, o sea, viene, Disolutio vendría de la palabra disolución, en el sentido de cómo uno puede un poco disolver ciertas ideas en muchos rubros, ¿no? Como las ideas de lo que uno cree que es, por ejemplo, que pues es lo más difícil, o las ideas de las fórmulas del arte, o las ideas de, bueno, un montón de ideas preconcebidas, pues que nos habitan todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí, como camino personal, desde hace mucho tiempo me ha interesado mucho esa investigación de cómo yo puedo entrar en un estado donde, que es un estado por ahí más meditativo, ¿no? Donde pueda, no sé si necesariamente disolver el ego, porque suena como demasiado new age, ¿no? Como que puede ser ahora una palabra un poco vacía, pero como algo de, pues, cómo yo puedo salir un poco de esta identidad y dejar que me atraviesen otras cosas también, ¿no? Como otras fuerzas, como en el video, o pues cómo yo puedo como salir un poco de esto y dejar que me atraviese la inmensidad de esa montaña y de esa neblina y de esos sonidos. Entonces eso es para mí esa palabra, ¿no? Como la disolución tiene que ver con eso, ¿no? No necesariamente con disolver una identidad completamente porque pues nos iríamos, se nos volaría la teja, ¿no? Como algo de, bueno, no, o sea, a ver, cómo yo puedo generarme momentos donde pueda estar presente y donde pueda estar atenta a todo lo que sucede alrededor y ser más como un canal, ¿no? De sensaciones. Así que de ahí viene. Eso es como mi investigación, ¿no? Principal. O sea, yo ahora me pasa también que estoy haciendo una maestría, que justamente se llama Lenguajes Artísticos Combinados, entonces trabaja mucho sobre esta idea, ¿no? Como ahí tenemos un maestro que nos habla sobre la indisciplina, ¿no? De los lenguajes. Entonces es bastante interesante en este sentido que tú estás diciendo. Entonces, bueno, como que ahí estoy como bastante dedicada a esa investigación en cuanto a mi propia formación. Y pues, bueno, dentro de eso yo estoy intentando igualmente generar procesos de formación para otras personas y después y al siguiente año vemos qué más se puede generar. No, bueno, te agradezco un montón, pues, por este momento y también por todo lo que están generando. Creo que, pues, a veces cuando uno no gestiona cosas es como si fuera medio mágico que de repente va a eventos y la pasa bien. Pero en realidad detrás de eso, pues, hay todo un trabajo de personas que se están como, pues, nada, dando muchísimo tiempo, dando muchísima energía a la gestación de espacios y de proyectos y de relaciones que, pues, nada, agradecerte a ti y a todo su equipo del MIVA por eso, ¿no? Como me parece súper importante que eso exista y me parece súper valioso agradecerlo y apoyarlo. Así que ahí estamos, ¿no? Como apoyándonos y eso creo que es lo fundamental para que las cosas crezcan. Así que muchas gracias por eso.